Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, 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 guau Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi labor, sube videos a Youtube Siento ganas de editar, esto no puede parar, sube videos a Youtube He estado grabando, después editando, hagamos una nueva canción Mi canal te llama, el perro te jama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, guau, guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau